Hola, hola, bienvenidos a Vélez y su Mundo. Estamos en el Estadio Malfitani y vamos a charlar con el jugador que más veces vistió la camiseta de Vélez, Pedro Larraqui. Una charla a fondo con quien dirige las divisiones inferiores del club atlético Vélez Árfil. Todo esto y mucho más en Vélez y su Mundo, que arranca de esta manera. Gracias. La charla a fondo con Pedro Larraqui y hace un mes te veía acá en la puerta, te cruzaba con el coche y me decías, me parece que iba a ser yo el que voy a manejar las inferiores. Y hoy la realidad marca que la comisión directiva tomó, creo, una justa medida y te ha dejado al frente de lo que es este Vélez en divisiones inferiores, que es un cargo realmente importante, ¿no? Sí, ya lo creo. Yo creo que más que otra cosa lo que te dije en aquel momento era las ganas que tenía, ¿no? Una expresión de deseo, ¿no? Claro, más que otra cosa. Porque en realidad no sabía nada que me iba a tocar. Pero sí, tenía las ganas, tenía la ilusión y, bueno, hoy ya estoy trabajando con muchos ímpetu, con una alegría enorme porque hacía tiempo de que quería este puesto. Así que, bueno, ahora estoy para darle con todo. En principio son unos meses y si Dios quiere, bueno, continuaré al frente de divisiones inferiores. Hubo un desfile incesante de técnicos que se vinieron a ofrecer. Realmente fueron muchos, algunos ayudantes de campo, de técnicos que habían dirigido a Vélez hace muy poco tiempo, nombres comprometidos con la historia de Vélez. Pero la historia marca que sos el jugador con más presencias, algo así como 455 partidos vistiendo esta camiseta. Estamos en la cancha de Vélez, un tractor que hace un poquito de ruido de fondo en la nota y que deja la cancha como nos tiene acostumbrado la familia García. Esta es un poco tu casa. Más de 400 veces ponerte una camiseta no es poco. ¿Cómo te sentís vos en Vélez y ahora manejando las inferiores? El otro día, casualmente, en un reportaje me comentaba, bueno, a ver, decía una frase de lo que sentís en Vélez y decía, bueno, voy a decir algo que mucha gente lo comenta, pero el que me conoce a mí verdaderamente sabe que esta es mi segunda casa. Acá nací futbolísticamente desde que allá por el año 69 se arrancaba en décima. No había divisiones más chicas y ahí arranqué en el año 69 y empecé toda mi historia. Novena, octava, séptima, seguí todo, hasta cuarta. ¿Quiénes eran tus compañeros de aquel equipo en inferiores? Y mirá, hace poquito nos reunimos, la mayoría, al arco Falcioni, Pelusa, Cini, Bound, Alfredo Erlein, Quema Zaguayo, Mouras, Chupito Espósito, Gravano, Cuco, o sea, un montón de compañeros que casualmente nos encontramos en la casa de Cini para cenar y recordar después de muchos años que no nos veíamos. ¿Y de ahí llegaron dos o tres nada más? En realidad esa fue una cuarta división que nosotros salimos campeones a 13 puntos del segundo, o sea que era una división muy buena. Pasaron todos a tercera, pero ya después a primera pasamos unos poquitos. ¿En qué año llegaron a primera? ¿En 75? Llegamos en el año 75, exacto, en el año 75. Y 75, 76, algunos firmaron contrato, en el caso de Espósito, Aguayo. Bueno, el de la misma división era Yerbasi, lo que pasa es que él siempre jugaba una división más arriba. Siempre estuvo, todos los años jugaba una división más arriba. Qué suerte el fútbol, ¿no? Lo de Yerbasi, vamos a dejarlo ahí. Bueno, el perro. ¿Sabés qué? Yo tengo una experiencia con él. Él arranca primero en primera división. Ajá. Y juega un partido. Sí, acá una noche que se metió un perro. Contraindependiente fue. Contraindependiente, que me acuerdo que al otro día, Leo, el gráfico, le habían dado 10 puntos. Yo dije, bueno, listo, terminó mi carrera en B, le tengo que buscar por otro lado. Porque claro, con un 10, un jugador que debuta. Y bueno, después se dieron un montón de circunstancias, empecé a jugar yo. Bueno, lo que pasa es que tanto Yerbasi como vos tenían un 10 arriba que jugaba de 5, que era Julio Daniel Azar. Ese sí que era bravo. Ese era... Yo creo que si él no le ocurrió lo que le ocurrió en aquel momento, de esa rodilla famosa, yo no estaba... ¿Viste un jugador más completo jugando en el puesto? Que cabeceaba, que pateaba, que gambeteaba, que era guapo. Exacto. Yo nunca vi un 5 de esa característica. Cabeceaba... ¿Al día de hoy fue el mejor 5 que viste? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Un jugador con una pecada impecable, con un cabezazo en las dos áreas tremendo, con una marca muy importante. Así que creo que el día de hoy no sé... No creo que haya visto un 5 como ese. Ya seguimos conversando con el señor Pedro Darraqui. Hoy por hoy es quien maneja las inferiores de Vélez. Nos vamos a meter justamente en este tema después de esta tanda publicitaria. Continuidad tal vez que es bueno porque, bueno, las cosas están caminando bien y por qué cambiarlas. Así que creo que va a ser una continuidad, por supuesto, con unas pinceladas de acuerdo a lo que yo pienso, ¿no? Por supuesto, pero va a ser una continuidad, no tengo duda. Ahora nos vamos a ir a una tanda, pero la pregunta es... Vino Bianchi, saliste campeón con la cuarta. Llegamos la charla con Pedro Darraqui. Sí, nos quedamos ahí en el debut como jugador y mientras vemos algunos goles también en esta charla que mantenemos. Selección Argentina, ¿fue una deuda que no confirmaste todo lo bueno que hiciste en Vélez en la Selección Argentina? Sí, es verdad. Yo creo que a mí me llama Menotti en tal vez mi mejor momento jugando en Vélez. Pero después no lo pude demostrar en la Selección porque yo creo que en aquel momento yo estaba para mucho más y para quedarme en la Selección. Pero bueno, las circunstancias, no sé, tal vez tuvimos partidos importantes, ¿no? Yo jugué en el Maracaná con Diego y Pasarela, con 180.000 personas. ¿El día que Diego tiró ese tiro que pegó en el travesaño, el partido de muy lejos? No, 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 no. Ese partido perdimos 2 a 1, un gol de Zico. El gol nuestro creo que fue de Cosia. Sí, del Rubio. De Cada, que estaba en San Lorenzo. Pero yo me quedé con una deuda con la Selección porque yo creo que estaba para más en ese momento. ¿Cuál fue el momento del click de pasar a trabajar y jugar en la mitad de la cancha a jugar de central? A mí ya me venían hablando de que yo podía ser un buen central. Yo creo mucho que el 5 que sepa cabecear es un excelente central. Creo eso. La experiencia propia me lo dice también, ¿no? ¿Leandro Somoza es una especie de la Racki de aquel tiempo? Y tiene muchas características. Lo que pasa es que yo llegaba mucho más al área. Llegaba mucho más a definir. Pero bueno, hoy el fútbol, el 5, es muy raro que llegue casi seguido. ¿Jugaste alguna vez con doble 5 en aquellos equipos? No, no, era yo, el 5. Casi no existía el doble 5. Ahora se ven dos líneas de 4. Se dio en algún momento anterior a vos con Pupo y Azad. Pero Azad iba un poquito más arriba. Claro. Sí, podía ser un doble 5, pero Julio llegaba, a veces llegaba más que yo, de acuerdo a cómo estaba jugando. Pero, bueno, hablar de Julio es hablar de... en su momento era mi ídolo. Y por ahí hasta lo sigue siendo, ¿no? Sí, sí. Hablando de otro Julio, te vamos hablando de Julio César Jiménez. Me parece una buena incorporación para inferiores, ¿no? Sí. ¿Está decidido ya qué división va a manejar? Sí, él va a manejar la décima, la categoría, que este año es la 92. Ajá. ¿Fue una decisión tuya traerlo a Vélez? Fue un poco una decisión compartida. Este... Pero, tanto los directivos como yo estamos contentos de que se vuelva a incorporar a las divisiones inferiores de Vélez porque es una persona valiosa como para que esté a cargo de una de las divisiones del club atlético de Vélez Arce. Estás primero en el campeonato de inferiores. Está primero Vélez. No, Pedro, la verdad es aquí. Y eso también te trae, aparejado, una responsabilidad y un orgullo. Estás agarrando algo que compite y en buena forma, ¿no? Sí, aclaremos también de que agarré algo ya caminando, ¿no? Ya organizado. Yo con Alberto Fanesi compartíamos muchas charlas y compartíamos un montón de cosas a favor. Estábamos totalmente de acuerdo en infinidad de cosas. Y, bueno, esto es una continuidad, tal vez, que es bueno porque, bueno, las cosas están caminando bien y por qué cambiarlas. Así que creo que va a ser una continuidad, por supuesto, con unas pinceladas de acuerdo a lo que yo pienso, ¿no? Por supuesto, pero va a ser una continuidad, no tengo duda. Ahora nos vamos a ir a una tanda, pero la pregunta es, vino Bianchi, saliste campeón con la cuarta, allá por el 93, y te fuiste. Ahora me lo responde. Pedro de Arraque, acá sentado en la platea de Vélez, ¿y qué pasó hace 12 años en la vida de este técnico que hoy está manejando las inferiores de Vélez? Como futbolista, alguna vez, cuando Vélez, vos tenés una desvinculación de Vélez, esperabas en ese momento un llamado de Francia de Bianchi para ir a jugar al fútbol francés. ¿El futuro puede ser Francia? Sí, es una de muchas posibilidades, ¿no? Inclusive yo hablé con Carlos Bianchi, que es amigo, y le comenté esta posibilidad previo a que había hablado con los dirigentes de Vélez, y me habían dicho que en aquel momento, que si había alguna posibilidad, bueno, que ellos iban a tener problemas, que me iban a dar el pase en aquel momento. Y, bueno, Carlos, en el equipo de él me dijo que no, que no necesitaba, porque realmente tiene un líbero de experiencia, que estaba andando bien, el equipo estaba andando bien, pero que si surgía alguna posibilidad en Francia que me iba a comunicar. Carlos es Bianchi. Sí, Carlitos. En ese momento le estabas pidiendo a Bianchi trabajo, jugar con él, no llegó el llamado. Cuando viene a Vélez pensás que estabas todavía mejor de venir a Bianchi, y aparece Piazza, y vos, ¿dónde apareces? Claro. En realidad lo que sucede es, cuando se incorpora Bianchi, él me llama para yo entrar en la cuarta y tercera, que es donde me incorporo en divisiones inferiores y la tercera. Dirijo la cuarta y tercera, donde salgo campeón con la cuarta, con excelentes jugadores, ¿no? Con un nivel impresionante. Una categoría barba. Sí, una categoría de primer nivel, tal es así que hoy están todos jugando en el mundo, así que una división impresionante. Y después de dos años, a principio de año, bueno, me toman la decisión de que no siga, y ahí es donde me ofrecen la escuela de fútbol, que ahí es donde empiezo que la escuela de fútbol la abro yo, la escuela de fútbol de Vélez, arranca... Más chiquitito. Allá, claro. Allá hace... Pero no es... Allá hace 8 o 9 años. Algo pasó. Esto es un tema que no te gusta mucho hablar. No, porque, soy sincero, si yo supiera exactamente lo que pasó, lo diría, pero no lo tengo claro qué es lo que pasó. Pero además, cuando pasan tantos años, uno dice, basta. Sí, seguro. Si bien no tenés en claro qué pasó, esto te ha puesto un poco más duro, porque siempre piste un tipo muy bueno. Por ahí te decían algo y agachaba la cabeza y seguías trabajando y por ahí no rezongabas. ¿Hoy estás cambiado o no? Y a uno lo van cambiando los años, lo van cambiando los golpes, lo van cambiando un montón de cosas. Yo creo que si los directivos de Vélez me dan este cargo es porque me ven, no el buenito, sino una persona responsable, por un lado, honesta, pero además con el poder como para poder manejar todo lo que es divisiones inferiores, porque estamos hablando de infinidad de técnicos, desde la liga, de infantiles, toda la parte de infantiles. ¿Cuánta gente maneja? ¿Tenés idea, más o menos? Y alrededor de 20, entre 20 y 20 personas más o menos. Vos sabés que también esto de Vélez es un modelo a seguir, ¿no? Porque muchas otras instituciones dicen, quiero hacer inferior lo que hace Vélez. Entonces la responsabilidad que se hace no es el doble, es el triple. Exacto. Sí, además lo que hace Vélez, hay una cosa que es muy interesante, que el otro día estábamos hablando con dos o tres amigos. Los jugadores que hoy están en la primera división son jugadores que arrancaron en infantiles, la gran mayoría. Creo que el 90%. Eso es lo interesante de Vélez. En otros equipos no se da. Claro, porque uno habla, y Boca, sí, pero Boca capaz que compra 4 o 5 jugadores en quinta, 4 o 5 jugadores en cuarta, después saltan a primera división, que saltan pocos, aclaremos que saltan pocos, pero dicen de divisiones inferiores. No, de divisiones inferiores no. Compraron a ese jugador en quinta, en cuarta división y después salta a primera. Vélez no. Vélez los trae de chiquititos, que eso es donde yo quiero hacer mayor hincapié, es en la captación de jugadores chicos, para que tengan todo ese proceso. ¿Cómo se está trabajando? ¿Tenés gente en el interior del país? Porque está muy común que ahora van, te ponen plata a un empresario y te traen el jugador. Eso hacen varios equipos. No, 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 Vélez no hace. Ha hecho en algún caso puntual, hace muy poquito tiempo, alguna cosita, pero muy mínima. Es que, en definitiva, te va llevando un poco, ¿no?, a hacer algunas cositas. Porque cuando uno ve a un gran jugador y uno no lo puede traer, hay que hacer algo. Hay que poner la taraca. Mínimamente. Sí, pero te digo que no, no es que pone... Sí, no, no, no. No, se trata de encontrar la vuelta como para traerlo al jugador. En el interior se está haciendo, se está empezando a hacer. Hay una persona que está trabajando en una zona amplia de lo que es Rosario, Santa Fe. Se está trabajando bastante duro en Rosario, que en poquito tiempo vamos a ir para allá para armar algo interesante. Pero la historia y donde uno tiene que apuntar, más en Vélez, con la experiencia que hay, es en los chiquititos, en la captación de los chicos que tengan todo el proceso de divisiones inferiores. Y ahí sí le vamos a asegurar a todos los padres y a los chicos de que van a llegar a la primera división. Ya continuamos charlando con Pedro Alarraqui. ¿Pedro Alarraqui está casado con Vélez? Sí, sí. Yo creo que ya no, 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 no sé, ¿no? Una vez se habla las cosas y después suceden otras, ¿no? Pero yo creo que de este club no me voy a ir más. En los últimos tiempos, más allá de los buenos resultados en Vélez, hubo algunas dicotomías entre la gente que manejaba el plantel profesional, fuera quien fuera el técnico, con la gente de inferiores. Por celos, por lo que uno pueda buscarle la vuelta, no se da. Me parece que ahora hay una buena comunión, al menos lo que yo viro de afuera, entre Miguel Ángel Russo y Pedro Alarraqui. No sé si eran amigos de antes, si se conocían, si tienen buena onda. Lo que aparenta ser, al menos lo que vemos de afuera, el día a día se ve que ustedes tienen una muy buena relación entre vos y Miguel. Sí, yo creo que este tipo de relación es lo ideal para Vélez Arfi. Una excelente relación, hablamos todos los días. Tal vez así que yo me cambio en el vestuario de primera, que eso hace a que podamos hablar infinidad de cosas de los chicos. Él me pregunta continuamente, ¿él va a ver las divisiones inferiores? Que es interesantísimo que el técnico de primera vaya a ver las divisiones inferiores, más allá de lo que confianza que puede tener conmigo, pero que él va a ver jugando en divisiones inferiores. ¿Qué encontraste en Miguel vos? ¿Qué tipo encontraste? Yo creo que una persona frontal, una persona que sabe mucho de estar al frente de un plantel, que eso yo no lo conocía. Entonces me sorprendió como que es una persona muy inteligente para estar al frente de jugadores muy importantes también, ¿no? En una primera de Vélez, los jugadores de una primera de Vélez hay que saber manejarlos. Si uno no los maneja, se puede complicar la cosa. Él lo maneja a la perfección, el mismo, el profe Zinqueti también, Hugo Gotardi, saben, uno se da cuenta que se manejan bien en el ambiente de una primera división. Y además de eso, está continuamente preguntando sobre los chicos de divisiones inferiores. Y eso hizo a que se incorporaran unos cuantos jugadores a la primera división. Se están viendo otros, algunos ya están incorporados sin tener contrato con el grupo de primera división. Hay otro que los está viendo y los estamos poniendo en tercera, como para ir viéndolo, a ver si están rindiendo, como para ya hacerlo saltar a primera división. Yo creo que en un plantel donde el coordinador no se habla con el técnico de primera, creo que hay un problema tremendo para el club. ¿Pero de Arraki está casado con Vélez? Sí, sí. Yo creo que ya no, no, no. No sé, ¿no? Una vez se habla las cosas y después suceden otras, ¿no? Pero yo creo que de este club no me voy a ir más. De alguna manera, no sé si como coordinador o como técnico de una división o allá en la escuela de fútbol, donde sea, pero yo creo que voy a continuar acá. No, 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 no. Ya no me da de ir a otro club, ya me parece que... Yo voy a veces a jugar con la cuarta... ¿Alguna vez fuiste un gol ahí jugando para San Lorenzo? Que también lo estamos viendo ahora. Pero el independiente, ¿cuánto el independiente fue? Claro. El único. Y terminaste en una cama operado, ¿no? Sí. Y ahí se acabó el fútbol. Se acabó el fútbol para mí. Pero te voy a repetir, creo que ya... Yo ya estoy totalmente definido. Además, la gente ya me definió como... Y identifica. Una identificación total y ya creo que no voy a ir. Espero, si Dios quiere, continuar muchos años en la parte de coordinación de divisiones inferiores. En tu cabeza. Apuntás a este puesto que es lo que más te gusta. Pero, ¿te gustaría dirigir la primera? Muy bien, son dos años, tres años, como está el fútbol hoy en día. Porque a donde pariste cuatro partidos ya te tenés que ir. Es así. En cambio, este puesto, no sé si es para toda la vida, pero si hacés las cosas bien, sí es más longevo, ¿no? Sí, yo te soy sincero. A mí es algo que a mí me gustaba de hace mucho tiempo estar en la parte de coordinación. Y hoy no pienso absolutamente nada que no sea la coordinación porque veo que hay muchísimas cosas por hacer y me quiero quedar un montón de años. No pienso absolutamente nada en la dirección técnica de primera división. No pienso directamente. Pedro, final de la charla, a sacar muchos jugadores, a entregarle a Miguelito esta cantera que tiene Vélez de jugadores y con esa sonrisa nos despedimos hasta el próximo partido. Recordemos que Vélez está jugando ahora, mientras vos estás viendo el programa, está jugando, o ya jugó con Quilmes y después se viene el partido con Tido Federal y también la participación de Vélez en lo que es la Copa Sudamericana Nissan. Nos vemos desde la cancha de Vélez, la casa de Pedro Larraqui y la tuya también. Chau, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!